El último video de esta serie revisando las mejores armas de cada Call of Duty fue un auténtico éxito, así que a petición popular hoy traigo la contraparte de ese video, hoy les traigo la peor arma de cada Call of Duty, un video que costó porque hay cada cual arma que madre mía, es una locura lo malas que pueden llegar a ser, pero bueno, cabe recalcar que no tomaré en cuenta ni las armas secundarias ni las armas especiales, así que no esperen ver pistolas, lanzacohetes o el escudo antidisturbios aquí en este video, díganme abajo en los comentarios que video de este estilo quieren ver, cual es la peor arma de todas las que les voy a mostrar y ya sin más relleno, comencemos. Empezamos con Call of Duty 4, indiscutiblemente la peor arma de todo el juego, la M60E4, una ligera asquerosa, el arma es basura, a ver, a ver, el arma es lentísima, no, ni siquiera eso, porque si el arma fuera lenta sería rápida, es brutalmente lenta, no sé cómo es tan lenta carajo, además tiene un retroceso extremo, el arma rebota mucho, el arma se descontrola con nada, con rozar el gatillo, el Time to Kill es muy malo para ser una ligera que aparenta ser tan dura y tan potente, no lo es para nada, la recompensa, no hay recompensa para nada en usarla, no tiene una buena justificación, no está equilibrada en ningún sentido, y no, simplemente no está bien y es de lejos lo peor de Call of Duty 4. Vamos con World at War y aquí la elección fue monumentalmente fácil, la 1897 Trench Gun, tranquilamente una de las peores, por no decir la peor escopeta de toda la saga Call of Duty, ¿Qué tenemos eso de ranking pendiente? Acción de bombeo clásica, cuatro cartuchos a la vez, cadencia asquerosamente baja, probablemente algo así como un disparo por segundo, o sea, terrible, además, a pesar de que el daño es alto, el arma es súper inconsistente, le cuesta demasiado matar, y si a eso ya le añades que el diseño de mapas de World at War no ayuda para nada a las armas de este estilo de corta distancia, pues apaga y vámonos, el arma tiene todas las papeletas para hacer lo peor que ha tenido Call of Duty nunca, y obviamente debe estar aquí. Llegamos a mi hogar, Modern Warfare 2, este juego lo conozco mejor que a mí mismo, y sin duda la EP2000 es lo peor de todo el juego, sé que mucha gente estará en desacuerdo y es comprensible, pero de antemano sepan que estoy dispuesto a cagarme a piñas con el que sea. A ver, el arma no es completamente inútil, estamos en Modern Warfare 2 y tenemos la fuerza vulnerante, así que obviamente se puede usar y matar con ella, pero si tomamos el arma en crudo, estadísticamente, podremos ver que es de lo peor que hay. Es verdad que tiene una cadencia altísima, eso se debe reconocer, pero tiene un daño muy bajo, excesivamente bajo, además tiene un retroceso feo, feísimo, y la mira de hierro, pues ni se diga, sé que mucha gente le puede sacar jugo a este arma, es verdad, es buena para aquellos iniciados que no pueden controlar el retroceso de un AK, de un ATAR o cosas así del estilo, pero se los digo en serio, esta cosa tiene un time to kill horrible y no sirve, en un juego en el que gracias a la fuerza vulnerante, como les dije, todo está roto. Continuamos con Black Ops 1 y aquí encontramos la HS10, un arma que si bien pareciera un arma toste de Advanced Warfare así brutal, y si bien pareciera que es buen arma, todos los que la usaron me darán la razón, y es que es de lo peor que hemos tenido en la saga, escopeta semi-automática, puedes llevar solo 4 cartuchos y hay que recargarlos de uno en uno, ¿no? Y si bien es verdad que tiene el potencial de matar de una bala, la dispersión desde la cadera es abrumadora, es difícil disparar con esto, aún apuntando, además no tiene una cadencia ni siquiera interesante, y el alcance es demasiado malo, es terrible y creo que el arma es incluso peor que la Olimpia, y eso ya es hablar demasiado. Nos movemos a Modern Warfare 3 y me duele poner aquí a la AA12, es un arma que en circunstancias normales me encanta, en Modern Warfare 2, sin irnos más lejos, fue de mis favoritas, es una gran escopeta de por sí, pero en Modern Warfare 3 la nerfearon, pero la nerfearon a lo bestia, en primera la convirtieron en un arma principal, recordemos que en Modern Warfare 2 las escopetas eran secundarias, así que se la cargaron, porque no tenía ningún sentido ponerte la AA12, pudiéndote poner un subfusil, un rifle de asalto, un sniper, lo que fuese, o dentro de las mismas escopetas, ¿qué sentido tenía usar la AA12 teniendo la Striker, por ejemplo? ¿Para qué demonios vamos a querer esto? La dispersión de bala es asquerosa, es brutal, cada bala se va a cuenca, es verdad que tiene una cadencia respetable, sí, pero el alcance es ínfimo, tienes que estar muy cerca para matar, y además en cuanto a movilidad y velocidad de recarga, también va bastante mal, por lo que tenemos que dejarla como peor, y si dije que la de Modern Warfare podía ser la peor escopeta de todos los tiempos, creo que aquí la encontramos. Llegamos a Black Ops 2 y quiero que todos bajen los trinches y las antorchas, por favor, déjenme explicarles por qué la PDW es la peor arma del juego. Como muchos recordarán al inicio del juego, antes de los parches, la de PDW 57 era fácilmente el mejor subfusil del juego, y tal vez un arma top 3, entiendo que se molesten, y entiendo que todos recordemos esa gran PDW, es más, mis amigos que no puedan jugar online, o los que tengan el juego en crudo y sin actualizaciones, pues obviamente van a decir que no estoy en lo correcto, que el arma es muy buena. Lo que pasa es que a Treyarch no le interesó cuan buena fuera el arma, la nerfearon y dejaron completamente inusable a este pobre subfusil, tiene una cadencia baja, bastante baja para un subfusil, pero además tiene un daño y alcance bajísimos, muy bajos, cuesta alrededor de como 6 tiros para matar en circunstancias normales, y el retroceso pues ahí está, por lo que es tremendamente difícil matar con ella. Es verdad que tenemos un cargador hipermasivo tipo P90, y sí, el arma fue mítica, pero lamentablemente tenemos que decir que es la peor de todo el juego, ojo después de las actualizaciones. Vamos con Call of Duty Ghost, un ranking que hicimos recientemente, y creo que todos estamos de acuerdo en que la Bulldog es la peor arma de todo el juego, escopeta muy similar a la AA-12 de Modern Warfare 3, no tan mala, pero sí que es tremendamente mala. Como dije en el ranking, no tiene buen daño, no tiene alcance, no tiene precisión, la dispersión de balas altísima, y es verdad que mejora un poco la movilidad, pero de resto no tiene mucho más que dar de sí. Advanced Warfare, el ranking más reciente de armas que hemos hecho, asumo que tendrán fresca el arma que es, la AMR-9. ¡Buah! ¡Qué asco este subfusil! Aún hoy sigo preguntándome quién fue el maldito loco terrorista que tuvo la grandiosa idea de un subfusil de ráfagas de 5. Es de locos. Como ventajas, tiene buena precisión, casi no tiene retroceso y además recarga rápido. Hasta lo peor de lo peor tiene sus virtudes, eso es verdad. Pero, esto no se compara con su daño asqueroso, excesivamente bajo. Se demora en disparar además. El tiempo entre ráfagas es importante. El intentar conectar las 5 balas de esta cosa en un juego con movilidad avanzada es casi imposible, no es conveniente. Es un arma muy difícil de usar, muy impráctica, y que si bien puede parecer que no es para tanto, es muy, pero que muy mala. Y más en este juego. Black Ops 3. A ver, aquí escogeremos la Gorgon, la ametralladora ligera más lenta en la historia de las ametralladoras ligeras, por Dios. Es verdad que el daño está bastante bien, es alto. Pero, cadencia, movilidad, apuntado, recarga, preparar antes y después de esprintar, todo se demora tanto en hacerse con esta Gorgon que no sale rentable el solo hecho de moverse. Por lo que entiendo al rata que se pone a campear en una esquina usando esto. Ahora bien, no entiendo que metan armas así de este estilo en un juego que va directo y que va al futurismo, por lo cual este arma se va de una al puesto más bajo del ranking y aquí tiene que estar como la peor de Black Ops 3. Avanzamos hacia Infinite Warfare y aquí elegí la DCM-8. Pequeño spoiler del que quizás sea el próximo ranking, pero bueno, tratamos con una escopeta full automática de energía. Debería meter mucho miedo, pero la verdad es que no lo hace para nada. Tiene una cadencia alta, es verdad, pero tiene un daño muy bajo, bajísimo. Y para rematar el chiste, el arma prácticamente no tiene alcance. Es una máquina de hacer hit markers. No vale la pena para nada. No sirve para nada. Es increíble para mí que un arma haga tan poco daño. En serio, ¿qué te pasó, Infinity War? Antes eras chévere. Pero bueno, creo que las escopetas no se les dan del todo bien. Volvemos a la segunda guerra mundial, Call of Duty World War II. Y aquí quizás les parezca curiosa mi elección, pero me quedaré con la Blunderbuss. Sé que en el ranking de armas de Advanced Warfare, el arma quedó bien posicionada para ser lo que es. Es verdad. Pero este juego no es Advanced Warfare, esto es la segunda guerra mundial. Y un arma como el trabuco, es completamente inútil. Es, a ver, es el mismo trabuco. Daño brutal en el poco alcance que tiene el arma. Que ojo, da más hit markers, cabe recalcar. Pero dentro de lo que cabe, si tienes buena precisión y si sabes manejar el arma, vas a instaquilear bastante. Pero, mala movilidad. Un solo tiro. Y además tiene la que puede ser la animación de recarga más lenta en la historia de la saga de Call of Duty, pues nos da como resultado este adefesio. Muchos dirán que es raro que en un juego esté alto y en el otro esté bajo. Pero es que no hay movilidad avanzada, lo cual hace mucho más fácil moverse y sacarle provecho a este arma. Pero, con Boots on the Ground, el arma se va a la basura. Black Ops 4, el Out of the Loud. A ver, una cosa horrorosa. El hit marker hecho sniper. Los hit markers que da esto no son normales. Es un arma que en cuanto a diseño va bien y se parece a un arma de vaqueros o algo así del estilo, como la MTS de Call of Duty Ghost. Pero el arma se parece mucho estadísticamente a lo que fue el Locus al inicio de Black Ops 3. Un arma repulsiva, inusable, un insulto total a todos los amantes del sniping y tiene que ser lo peor de todo el juego. O sea, está bien para hacer quicks, está bien para hacer de todo la movilidad, está bien. O sea, es un sniper funcional, es un perfil balista, es un perfil intervención. Pero cuando no matas de un solo tiro, se debería matar de un tiro, pues lógicamente tenemos que echar el arma a la basura. Entramos en la nueva era, Modern Warfare, y aquí me quedé con la Holger 26. Es un arma muy interesante. Según entiendo, en Call of Duty Mobile va bastante bien. Por favor, jugadores de COD Mobile, confirmen. Y el arma en cuanto a concepto me fascina. Es la típica mezcla de fusil de asalto y ametralladora ligera. Pero en términos de daño y time to kill, no funciona. Es verdad que va bien de movilidad para ser una ligera, pero el daño es demasiado bajo, mucho, y la cadencia no es alta como para solventar el problema. Y eso sumado a un retroceso visual bastante fuerte. Todo esto nos da como resultado una de las armas menos usadas en el juego, y a mi punto de vista, la peor de todo el juego. No es que sea tan mala de por sí, o sea, creo que dentro de todas las armas que hemos visto es probablemente la más usable, pero eso no le quita que sea la peor de su juego. Vamos a Black Ops Cold War, y fue verdaderamente difícil. El meta de este juego ha cambiado mucho gracias a Warzone. Las armas no dejan de subir y bajar. No hay un consenso general. Pero yo me quedaré con la QVZ-83. La gran y famosa grosa. Ni en Warzone ni en el Multi me gusta este arma. Es muy impráctica. La movilidad está ok, es verdad, no está nada mal, pero tiene un retroceso brutal, tanto visual como en la práctica, además de que tiene un daño excesivamente bajo, y un alcance bastante basurilla. Completamente. No sirve para nada, y es todo lo malo que hay en el mundo hecho arma. Esta grosa, en serio, ¿cómo puede ser tan mala? Reitero, de pronto no es tan mala como las que hemos venido viendo, pero es muy mala. Y para terminar, Call of Duty Vanguard. Escogí el SVT-40. El mismo caso que en el juego anterior. El meta va cambiando, fue difícil hacer la elección, pero al momento de que escribo este guión y hago esta investigación, la SVT es la peor arma de todo el juego. Lo ha sido prácticamente desde el inicio. Es una carabina interesante, pero horrible. Siempre me gustó en Call of Duty 2, cabe recalcar, es muy buena, es muy interesante. Y en World at War también, pero aquí es una basura. Es verdad que mata de dos tiros, sí, eso está bien, pero... El retroceso es brutal, es altísimo. ¿Cómo es posible que se mueva tanto un arma, que además no es tan potente? Y ya, se a eso le suma, es que tiene una cadencia muy baja. Es muy difícil matar con esto, amigos, es que hasta la medilla de hierro va mal. O sea, ¿qué le pasa a este arma? No debería llegar a ser tan mala. La velocidad de apuntado es algo, Dios mío, es horroroso. No tiene ningún sentido, y sin duda, la peor arma de todo Call of Duty Vanguard. Y bueno amigos, esa fue mi elección de la peor arma de cada Call of Duty. Ya saben que estos videos son hechos, sí, basados en estadísticas, pero además en mi opinión, claramente. Así que me puedo equivocar. Ustedes pueden estar o no de acuerdo conmigo, así que quiero leerlos abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció el video? ¿Están de acuerdo con mi selección? ¿Cuál creen ustedes que sea la peor arma de toda la saga? ¿O las cinco peores? Los leo abajo. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida, ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!